Yo, Big Mind, negro, escucha esto, un poco estilo pa' la gente que son insectos, y dice así, dice así, dice, dice, de los primeros cantantes que salieron yo soy uno, canto me guillo y no cojo por el club, yo, esto es bien personal, dice así. Si andas cambiando con falo, solo como le canta, muy demasiado, si andas cambiando con falo, solo como le canta, muy demasiado, esta es mi música movida y eléctrica, cosas antes que las chicas se pongan histéricas, esta es mi música movida y eléctrica, cosas antes que las chicas se pongan histéricas. Este es el maleante cantando en el party, y todas las mujeres que me van, su colán y me presenta DJ negro, el supo el Casanova, falo es mi nombre y ando en busca de Maylova, yo le meto al Philly y también le meto al Ron, alberto Style, es el no bugarrón, él me llama a mí y que es a botetón, pero tirar cambios en reverse es un error. Deja de robarle la diadema a tu mamá, coge por delante y nunca por detrás, cambia ya de disco porque ya cerraron trash, y con tu propio estilo socio te voy a intimidar, y el manchón crew me lo tiene mame. Si andas cambiando con falo, hay que hay que Alberto hay guerra. Si andas cambiando con falo, hay que hay que, tal y dado que hay guerra. Si andas cambiando con falo, hay que hay que Alberto hay guerra. Si andas cambiando con falo, hay que hay que, ten cuidado que hay guerra. Empezando, tirame un ritmo que tenga mambo, chicas hace vidas en el canto voy matando. Negro, porque cantantes son como Pinocho. Preocúpate, que ya salió el ocho. Porque hay cantantes que me tiran en tarima, y en la calle me ven y me admiran, eso no es nada, me dan un poco de fama, y cuando cae la noche me los encuentro con falda. Esta es mi música, movida y eléctrica, causante que las chicas se pongan histéricas. Esta es mi música, movida y eléctrica, causante que las chicas se pongan histéricas. Dice, soy el canchante preparado para ti, yo canto en Puerto Rico y me escuchan en Haití. He ido a Panamá y a Santo Domingo, hanguejo en la semana y descanso los domingos. Motora, carro, prenda y aquí, motora, carro, prenda y aquí, motora, carro, prenda y aquí, te gusta todo eso, pues montate aquí. Se anda cambiando con falda, falda como le canta, muy demasiado. Se anda cambiando con falda, falda como le canta, muy demasiado. Se anda cambiando con falda, falda como le canta, muy demasiado. Se anda cambiando con falda, falda como le canta, hay guerra. Dice así, green wine please. Green wine. Dice. Ella cantaba cuando falda le cantaban, mientras los demás miedad de di no sablaban, pero no sabían en qué líos se mediró. El rey del prom prom que de nuevo ha venido. Ella cantaba cuando falda le cantaban, mientras los de mi mierda de di no sablan. Pero no sabían en qué lío se han metido El rey del prom prom pues de nuevo ha venido Y dice Mueve, 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 mueve Mueve tu pum pum mami, ponme bien crazy Mueve, 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 mueve Mueve tu pum pum mami, ponme bien crazy Mueve, 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 mueve Mueve tu pum pum mami, ponme bien crazy Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve tu pum pum mami Ponme bien crazy Demota que tiene ese estilo de Puerto Rico a París Mueve tu pum pum mami, ponme bien crazy Demota que tiene ese estilo de Puerto Rico a París Campeonato, canti no soy raro, te culeas con la guela y todas saben que eres bato. Campeonato, canti no soy raro, te culeas con la guela y todas saben que eres bato. Yo soy como un tren, choco choco pupo. Yo soy como un tren, choco choco pupo. Yo soy como un tren, choco choco pupo. Mamaberto y M&M se están dando por el coco. Yo soy como un tren, choco choco pupo. Yo soy como un tren, choco choco pupo. Yo soy como un tren, choco choco pupo. Mamaberto y M&M se están dando por el coco. Esta es mi música, movida y eléctrica. Causante que las chicas se pongan histéricas Esta es mi música movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan histéricas Esta es mi música movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan histéricas Esta es mi música movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan histéricas Solo como le canta, muy demasiado Canto mequillo y no cojo por el saludo Un saludo de parte del Rey de Carolina Ustedes tambien son de Carolina pero del lado izquierdo Yo